Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Tine Hoy tengo un conjunto de pantalón de pescador verde Con patrón miniatura y zapatos nude Muy corporativo porque vamos a hablar de empleo para jóvenes Música Familia, en capítulos pasados les había hablado de los líderes futuro Esos representantes juveniles elegidos en los colegios como un ejercicio democrático Les quiero actualizar en qué va el tema Música Una de las iniciativas interesantes de esta administración es la elección de los líderes futuro Pero de qué se trata, hablamos con la secretaria de educación para que nos contara El líderes futuro es un programa pues para nosotros en la secretaria de educación muy importante Sale de todo el empoderamiento que queremos hacerle a los jóvenes Y qué mejor que esos nuevos liderazgos en la ciudad emerjan desde la educación Desde todo lo que venimos haciendo desde esa gran transformación educativa, curricular que estamos haciendo en todas las instituciones educativas Así que son esos líderes innatos que surgen desde las clases, desde los salones de clase, desde los, por supuesto, de todos los colegios Que quieren representar o que tienen ideas innovadoras y que han impulsado a otros compañeros a que también sigan esas ideas ¿Pero cómo es este ejercicio? ¿Cómo se llevó a cabo? Es un ejercicio muy bonito porque también es irlos formando para ser elegidos, para ser elegibles, para que entiendan la democracia Para que entiendan los ejercicios de democracia Y esto se hace en conjunto con varias instituciones, varias entidades, con la personería, con la contraloría de Medellín Entonces ahí elegimos a personeros, a contralores, a representantes, a mediadores Los elegimos en un proceso, por supuesto, democrático, donde todos los colegios, todos los estudiantes de los colegios pueden votar Y fueron elegidos más de 1700 jóvenes, más de 1700 líderes futuros Hoy están en el programa, en esto que te estoy diciendo, de personeros, contralores, mediadores y representantes Cada uno expone sus ideas, están en campaña durante más o menos un mes aproximadamente Hacen todas sus campañas y ya hay un día de votación, que es el día D, que lo llamamos así, el día de la democracia escolar En los colegios, para que no solamente son los colegios oficiales, sino que también son los colegios privados ¿Qué tan importante es que los jóvenes entiendan cómo funciona la democracia escolar? Y cada año se renuevan esas elecciones, entonces el año entrante el colegio tendrá otro personero, otro contralor, otro representante, otros mediadores Pero todo el año ellos están liderando ¿Ellos hicieron sus propias campañas? ¿Cómo fue? Claro, siempre empiezan con campañas ¿Qué clase de propuestas se vieron? Ellos empezaron a hacer un movimiento y a conversar conmigo como Secretaría de Educación Para que las graduaciones pudieran ser presenciales, guardando todos los protocolos de bioseguridad Y ellos consiguieron eso, ellos con la energía, con la propuesta, con su responsabilidad, consiguieron eso Y eso fue una propuesta que precisamente emergió de esos líderes futuro de ONCE Que se iban a graduar el año pasado, que no se iban a poder graduar presencialmente, pero lo pudimos hacer de una manera responsable ¿Cuál es el gran aprendizaje de este ejercicio? También aquí ellos también se están probando bastante en estos tiempos de pandemia Cómo ejercer el liderazgo hoy desde la distancia Cómo ellos lo están ejerciendo Y tenemos hoy una comunicación y una estrategia muy importante entre la Secretaría y esos líderes futuro Para que ellos sean los replicadores de lo que se está haciendo desde la Secretaría de Educación Hola a todos, mi nombre es Nina Galeno Ramírez y principalmente me dedico a emprender Mi emprendimiento es llamado Nina for Sale Y principalmente nos dedicamos en el área de belleza, tanto para la mujer como para el hombre Mi emprendimiento nació como tal desde que yo estaba muy pequeña, aproximadamente desde que tenía 3 años Junto a mi padre siempre me ha gustado vender y me ha gustado también mucho el área de la moda Entonces hace unos años, más o menos cuando tenía 9 años, empecé a traer cositas de Estados Unidos y empecé a vender Empecé a vender ropa, empecé a vender bolsos, gafas, gorras y hace poco, más o menos en el 2020, a mis 14 años de edad Como tal empecé a crear el Instagram, la página web, Facebook y TikTok y empecé a colocarle publicidad a la página Empecé a hacer crecer la página por medio de videos, nuestra plataforma principal es TikTok e Instagram Y empecé a traer un público muy cercano a mi edad ofreciéndole productos de alta gama a un buen precio en Colombia Pues la verdad es un poco extraño porque para muchas personas es diferente Pero lo que yo siempre les digo es que así tengan la edad que tengan, estén muy grandes, muy pequeños No importa porque eso está acá, o sea la edad es solo un número Y la verdad siempre es tener las ganas de hacer todas las cosas Entonces si ustedes tienen la motivación y las ganas de hacer las cosas, créanme que lo van a lograr tarde o temprano Bueno, actualmente tengo 14 años y estoy cursando el grado décimo Como tal ha sido una experiencia bastante buena y más para mis compañeras es algo increíble Que yo haya logrado pues como tal a tan corta edad hacer crecer mi emprendimiento tan rápido Y convertirme en lo que quiero hacer a futuro tan rápido Pero como tal es algo increíble que así se critiquen, así te digan tú no lo vas a lograr Así sea algo de mucha dedicación porque mantener un emprendimiento y mantener el estudio siempre es difícil Siempre si tienen las ganas van a salir adelante y pueden seguir haciéndolo Como tal yo principalmente lo que le quiero demostrar a las jóvenes es que primero que todo si es posible Así te critiquen, así no te apoyen, así no tengas el tiempo que dices no tener Siempre si tú tienes las ganas, si tienes la motivación vas a sacar así sea un poco de tiempo No te van a importar los comentarios de lo demás y vas a sacar adelante ese emprendimiento siempre con disciplina y constancia Bueno, como tal principalmente Nina Forceil ha crecido demasiado tanto en Instagram como en TikTok Por ejemplo en TikTok actualmente tenemos videos con más de 600 mil reproducciones Mientras en Instagram también tenemos videos con más de 200 mil reproducciones Actualmente Nina Forceil ha crecido tanto que somos 8 personas las encargadas de llevar esta página Entre esas hombres y mujeres madre de hogar principalmente dedicadas al servicio al cliente desde sus hogares Entonces, como tal en Nina Forceil contamos con más de 1700 ventas al mes Y gracias a todas las personas que nos están brindando su apoyo Sin importar si hagan una compra o no, con tan solo un like o seguir a la página o compartir nuestros videos Están ayudando a todas las personitas detrás de este proceso Y a mí me encuentran en redes sociales como Supercar Nina Tengo un poco de contenido acerca de moda y carros Bueno, como tal en Supercar Nina encuentran tanto contenido como de moda Que es absolutamente usando siempre la ropa de mi emprendimiento que es de Nina Forceil Y también junto otra pasión que tengo que son los carros Y mezclo las dos, es un poquito raro encontrar una cuenta con las dos pasiones y con las dos cosas juntas Pero en Nina Forceil encuentran las dos cosas Principalmente siempre me caracterizaba por mantener un estilo siempre muy elegante, muy chic Y siempre destacar cuando llego La verdad, esto es algo que le gusta a muchas chicas porque empecé a hacer una mezcla en mis videos De muchos tipos de outfits, de pintas, con faldas, blazers Y elegantes que a pesar de tener tan cortadas siempre se nos van a ver bien Y pues eso es lo que más le gusta a la gente Es un estilo diferente pero no tan atrevido Mi nombre es Nina Galeano y soy Estilotín Ahora los espacios comunes son el nuevo lujo de los apartamentos de gran formato La distribución de los espacios es la clave del metro cuadrado Los apartamentos triplets son el sueño de cualquier familia Y este cuenta con grandes cualidades Un piso de madera noruego de tono caoba recorre todo el apartamento Que combina a la perfección con una pieza única de mármol negro Donde se ubica la chimenea Esto decorado con muebles contemporáneos en paños italianos Obras de arte y una inmejorable vista El contacto con el medio ambiente es fundamental Y este apartamento cuenta con tres terrazas La principal con salida desde la sala tiene un asador Comedor para ocho personas y una vista a toda la ciudad La cocina tiene un diseño atrevido y sofisticado Comedor con sillas de cuero y superficie de vidrio Refrigeradores ocultos Cajones con organizadores para cada utensilio Comedor de desayunos y hasta calentador de platos Un estudio de TV de última tecnología Es el último espacio antes de iniciar el recorrido por la zona privada La habitación principal es cómoda y cuenta con ventilación inmejorable Nada mejor que un closet generoso Con todos los servicios de almacenamiento para guardar Desde voluminosos abrigos de invierno hasta diminutas joyas El closet está conectado al baño Tiene lavamanos doble, ducha, hidromasajeador Y hasta calentador de toallas Para cerrar con broche de oro El apartamento es totalmente automatizado Luces, sonido, cortinas y demás se controlan desde cualquier dispositivo móvil Además cuenta con una lujosa y generosa cava de vidrios En la planta superior se desprenden tres habitaciones más Con baño privado y terraza Un apartamento de ensueño para vivir con comodidad y estilo El gurú del diseño interior y la decoración Felipe Roldán Nos cuenta hoy anécdotas y consejos de su mundo Que es fascinante Bienvenidos al mundo del diseño interiores Mi nombre es Felipe Roldán Un placer saludarlos El día de hoy tenemos una propiedad Con unos requerimientos especiales de índole espiritual y de luz Teniendo como protagonistas Un cuadro de la virgen en cristales de Swarovski Y un oratorio Para este hogar es muy importante el entretenimiento Y para ello diseñamos un espacio lleno de lujo Lleno de comodidad Donde podrán disfrutar de sus videojuegos, películas, series Un punto de encuentro muy importante para amigos y familiares Es el comedor Este desarrollado con materiales de altísima calidad y de diseño Y quien no sueña con una cama cómoda y elegante Para descansar después de una jornada laboral Para esta propiedad Los espacios exteriores y jardines son fundamentales Espero que les haya gustado este encuentro con el diseño La próxima semana Muy atentos El proyecto de Jefferson Cosi Donde primero pensó en sus mascotas que en él Oiga, a ir en los acompañe Y vamos a presentarles a nuestra segunda corresponsal de Casa de Estilo Diana sabe exactamente lo que quiere y lo que disfruta Muchos planes y proyectos vienen para ella Tiene una vocación artística importante Diana López Hola, soy Diana Diana Paola López Me dedico de casa, me gusta tener cama, me gusta la piada, me gusta hacer modelajes Diana es una joven de 23 años con una personalidad única que marca la diferencia Para ella siempre será primero su familia El hogar es muy chévere para mí, muy feliz Estoy catira, camada, como siempre El hogar es demasiado, la casa es muy grande, muchos vecinos Con su mamá hacen un gran equipo Ahora estoy haciendo una quesanía de papetes Un proyecto que estoy haciendo con mi mamá de papetes Me gusta mucho la idea Y voy a trabajar con los papetes ¿Qué será lo que más le gusta a Diana? Me gusta cantar Me gusta bailar Conocer a mucha gente Bueno, la comida que me gusta Son figuras De pejas A roco pollo Que la gente me gusta de domingo, de cumpleaños Yo estoy muy feliz En estos momentos, el mundo pasa por una situación bastante complicada Por eso, comparte un mensaje Tenga paciencia Que va a pasar a media Que sigamos fuerte A luchar Lo que venga, lo que quiera Pero eso sí, me recomiendo Es para O Dar el codo Es mejor para evitar cocajios Cerca de la gente Y no es la única vez que estará en Estilo Team ¿Qué hará Diana en el programa? Que yo voy a estar Presentadora Hablando de mis monedajes Me gustaría hablar de tanta gente Conocer mucho más este mundo Darles unirito Para que venga Conozca Estilo Team Y de presentadora Diana Paola Loperín Hola, yo soy Diana Paola Loperín Con eso yo estoy en Estilo Team Ella es la reina No tiene ninguna discusión Es la reina de las extensiones Y siempre nos tiene sus recomendaciones Hola, me encanta saludarlos Soy la reina de las extensiones Es una corona que me he ganado Con mucho esfuerzo y trabajo Y sigo acompañándolos Con tips de belleza De cómo llevar un pelo De la mejor manera Hoy vamos a hablar De la importancia del color Y cómo sostenerlo Primero A la hora de asesorar Nuestra clienta Es importante conocer Un poco de su personalidad Y de su estilo Ya que de ello depende Que realcemos aún más su belleza Segundo También Es aconsejable Que nuestra clienta Se haga cada 15 días O cada 20 días Un baño de color Dependiendo del tono actual Tercero Recomendable Muy recomendable Que nuestra clienta Deje descansar el cabello De los agentes mecánicos Como la plancha y el secador Ya que esto Nos da un poco de frescor A la hora de llevarlo Con ondas naturales Es decir Que por favor Le mermemos al cepillado Nos vemos la próxima semana Recuerden que la reina soy yo Síganos en nuestra cuenta Instagram Para más consejos A una niña como yo No le queda bien Pintarse los labios de rojo Pero llevarlos así Es uno de los grandes hitos De la vanidad De lo femenino Y de la industria cosmética Labios los hay de todo tipo Gruesos, delgados, anchos y largos Y hay un color que le va bien A todos ellos Un color que simboliza Poder, vitalidad Ambición Atracción Deseo Amor Pasión Confianza El rojo en los labios Tiene una larga E interesante historia Esta se remonta A años antes de Cristo Cuando en Mesopotamia Se aplastaban piedras preciosas Para maquillar los labios Y en Egipto Cleopatra se aplicaba Una mezcla de carmín Mucho tiempo después Durante el renacimiento Ganó fama De ser un acto inmoral Solo mujeres revolucionarias Se atrevieron a hacerlo Después Isabel I de Inglaterra La reina virgen Popularizó con contundencia A los labios rojos Se globalizó a finales del siglo XIX Y comienzos del siglo XX Las mujeres se apropiaron del rojo En los labios Puesto que grandes figuras del cine Y el entretenimiento Lo empezaron a usar Marilyn Monroe Elizabeth Taylor Josephine Baker Grace Kelly Beat Davis O Joan Crawford Fueron algunas de ellas Hoy El labial rojo Es símbolo de poder femenino Una connotación Que ha ganado Gracias a las múltiples luchas De las que ha hecho parte Ahora bien ¿Cómo utilizarlo? Aquí algunos tips Mantener los labios sanos Exfoliarlos Cada 8 o 15 días Será importante Para su apariencia Para ello Se puede mezclar Miel con azúcar Luego se aplica Con movimientos circulares Y finalmente se lava Con agua fría Se recomiendan labiales Que contengan aceites naturales Los labiales brillantes Y llamativos Se utilizan en ocasiones especiales Mientras que los maten Funcionan muy bien Para cualquier momento del día Aplicar polvos compactos Antes de poner el labial Aumentará su duración Se recomienda aplicar Con un pincel Para mayor definición También el uso de lápiz Para delinear Primero se marca Luego se aplica Y finalmente se difumina La idea es que el color De los labios Destaque sobre todo El maquillaje Para ello Es importante Llevar un look De ojos sutil Y sí Los labios rojos Son como el blanco Y el negro Nunca pasarán de moda Hoy les quiero contar La historia De una reina empresaria Yaris Barbosa Es la representante A Miss Mundo Colombia Por el departamento De Norte de Santander Pero más allá De su belleza Quiero hablarles De su marca Glamour Con la que busca Seguir en su proyecto social Botellas de amor En donde muestra Su gran interés Por el medio ambiente Esta es ella Hola Soy Yaris Barbosa Representante Del Norte de Santander En la próxima edición Del Miss Mundo Colombia Hoy estoy haciendo El lanzamiento De mi marca De ropa deportiva Llamada Glamour Fit Una marca de ropa Que busca exaltar El talento colombiano Ya que todas nuestras Prendas Y nuestra confección Es 100% nacional Les presentamos Este conjunto De leggings Y un top Estampado propio De nuestra marca El top Que busca Un perfecto ajuste Y comodidad Vemos un leggings Largo Que llega A la cintura Brindando un perfecto Control de abdomen Y levanta Nuestros glúteos Con costuras Que no marcan Y súper resistentes Para así brindar Confianza A la hora De hacer Cualquier movimiento Pueden conocer Más de nuestra colección A través de nuestras Redes sociales Como Arroba Glamour Punto fit Y Arroba Yarit Barbosa Daniela Ospina Es mucho más Que la ex señora De James Rodríguez Siempre desde Teen Fue una deportista Destacada Y hoy se consolida Como empresaria Cada vez más Más exitosa Antes que todo Daniela es una Gran deportista Su estatura Privilegiada Casi un metro Ochenta de estatura Le permitió ser Una líder de voleibol Nació en el municipio De Itagüí Equipo en el que Comenzó a darse a conocer Siendo aún Teen También formó parte De la selección Antioqueña Y Colombia Como modelo También se ha destacado Por su registro Y rasgos característicos Lo que le ha permitido Ser imagen De líneas de maquillaje También debutó Con una colección De jeans En una versión De Colombia Moda Y ha participado En realities De televisión Incursionando Además con éxito En el periodismo Deportivo Haciendo radio Su hermano Daniel Ospina La acercó Al mundo del fútbol Y su matrimonio Con James Rodríguez Le dio Una posición Importante En los medios De entretenimiento Ahora Incursiona En la línea De moda deportiva En alianza Con una de las Grandes superficies De Latinoamérica Es famosa También Por sus reflexiones En Instagram Y por ser La abnegada Madre De Salomé Rodríguez La hija De nuestra Gloria del fútbol James Rodríguez Una mujer Con estilo Y determinación A ver Esto llegó a comenzar Gracias a una persona Que llegó a mi vida Y me dio a conocer Un poquito más Un poquito de las redes Me empezó a mostrar Yo al principio Opinaba de esto Que no me gustaba Pero después Lo intenté Y me gustó Y aquí vamos Aproximadamente Fue un año y meses Un año y tres meses Más o menos ¿Aló? Sí ¿Eres Orlando? Sí Soy un asesino Y te mandaré A mí más que todo Me gusta demostrarle a la gente Que sea como sea De donde venga Que salgan adelante Sea como sea Que pueden luchar Por lo que ellos quieren Mi contenido Es más que todo Mostrando mi estilo Como mi forma de vestir Mi forma de expresar Y cosas así Hay mucha gente Que me escribe Me apoya más que todo Las niñas Porque les gusta Como me expreso Como hablo Entonces No a todo el mundo Les respondo Pero trato de responder A las personas Que los mensajes Más importantes De las publicidades Y a las personas Que me apoyan Desde el principio Los llevo en el corazón Y siempre les respondo Me crecí todo el barrio En el barrio Castilla Francisco Antonio Sia la parte de abajo Siempre he sido Un niño muy extrovertido Contento Alegre Ya que la parte de arriba Es un barrio muy humilde Hay gente muy extrovertida Que no tiene la oportunidad De tener lo que otras personas tienen Entonces al inventar tanto Se crean como muchas ideas Y les locuras Y salen con cosas nuevas Entonces es lo que sorprende Hoy en día a la gente Bueno mi nombre es Sergio Andrés González Arenas Más conocido como el CEAS Me pueden encontrar en mis redes sociales Como doble guión bajo CEAS Doble guión bajo Y yo soy Estilo Hasta aquí este capítulo de Estilo Tine Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves Y recuerden que la moda pasa Pero el estilo permanece ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!